Namaste, guitarristas, hermanos y hermanas, espero que tengáis los dedos bien calentitos porque vamos a aprender a tocar fingerstyle con un auténtico temazo, universal como el solo. Aleluya del grandísimo y mítico Leonard Cohen. Lo primero de todo deciros que lo que os voy a enseñar realmente es cómo tocar el cover instrumental en fingerstyle que publiqué hace unas semanas. Si no lo has visto aún, pues te recomiendo que te lo veas porque ese va a ser un poco nuestro objetivo, ¿vale? Lo que os voy a enseñar hoy. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que para poder tocar una canción en fingerstyle tienes que conocerla desde las entrañas, vamos, tienes que conocer la canción muy bien. Es por ello que siempre os recomiendo que veáis el tutorial básico de esa canción para aprender bien lo que es la base, ¿vale? Por aquí también te dejo una tarjeta al tutorial básico por si no lo has visto. Antes de nada, ya sabéis que mi guitarra tiene un capo, bueno, en este caso un doble capo en el segundo traste. Algún día os explico el truco del doble capo para qué es. Pero bueno, yo lo tengo así porque mi guitarra tiene otra afinación. Está un tono más grave que la vuestra, ¿vale? Pero mi do es igual que vuestro do sin capo, sin cejilla, ¿vale? Fijaros que en la intro encontrábamos un do, la menor. Vamos a estar tocando la canción casi todo el rato arpegiando, ¿vale? Si queríamos acabar la secuencia, fa, sol, do, y hacíamos este arreglo. Es decir, toco la nota de do, si, en la quinta, aire, y luego ya armo un acorde de sol séptima. Pero vamos, no vamos a tocar esto, esto sería la manera sencilla de tocarlo. Vamos a tocarlo con inversiones. Vamos a usar la figura de sol del método Kajer, acordaros ese tutorial que subí hace meses, que realmente podéis comprender un montón de arreglos y de nuevos acordes, como el que os voy a enseñar ahora a muchos, seguro. Os voy a enseñar la segunda inversión de do. Fijaros que si esto es sol y yo me fijo en la cuarta, tercera, segunda y primera, se me queda este shape, esta figura. Esto es sol. Esto es la, esto es si, esto es do, ¿vale? Pero aquí no queda la cosa. Si esto es do, si yo quito el meñique y pongo el dedo tres en la cuarta cuerda séptimo traste, ahí tengo la menor. Y si a esto yo le añado el dedo dos en la segunda cuerda sexto traste, tengo fa. Y si a esto le subo un tono, tengo un sol. ¿Vale? Bien. Aparte de todo, recordad que si yo siguiera con esta inversión de do, y siguiera, esto es do, esto es re, esto es mi, esto es fa, y aquí, en el traste doce, tengo sol. Otra vez. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Esto es importante. Porque fijaros, yo empiezo con la intro, arpegiando en la cuarta, tercera, segunda y primera cuerda. Voy a entrarle además con slide, ¿vale? Para darle un efecto más. ¿Vale? Entro con slide en la cuarta cuerda del traste tres al cinco. La menor, pero también le entro con slide. Otra vez do. La menor. Hago el slide para entrar en fa. Slide para irme a sol. Llego a do. Y ahora hago este arreglo. Pues lo voy a tocar aquí. ¿Vale? Traste ocho de la primera. Siete. Cinco. ¿Vale? Y me voy a ir al sol, pero con la inversión que hemos usado al principio, con esta segunda inversión. ¿De acuerdo? Lo voy a tocar entera en la intro. ¿Vale? Ahí tenemos esa intro. La verdad es que me lo curré porque quería sacar algo original. Y usando un poco inversiones para buscar más profundidad en el sonido. ¿Vale? Ahora ya empezaríamos con el verso. Y fijaros que lo primero que tenemos que hacer es encontrar la melodía. La melodía, fijaros, slide. Cuarta cuerda. Dos. Tercera cuerda. Cero. 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 Cuarta cuerda. Dos. Tercera cuerda. Dos. 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 ¿Vale? Y repetimos. Como veis, estoy usando un poco de vibrato, ¿vale? Para darle un poquito de emoción a esas notas. Tercera al aire. Otra vez dos en la tercera. Dos. 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 Cero. Cero. Es que podríamos intentar tocar la melodía usando los acordes del verso. Yo voy a tocar do. Y en el fondo no pongo estas notas porque no me hacen falta. No las voy a tocar. Voy a tocar solo la quinta, la tónica. Siempre voy a estar buscando complementar la melodía con la tónica del acorde. ¿Vale? La menor. Y voy a pasar absolutamente de la segunda y la primera cuerda. ¿Habéis visto? Estoy tocando en la tónica y en la nota de la melodía. ¿Qué ha pasado aquí? Que he hecho do, toco cuarta, tercera, meto la menor. Y hago un slide del dos al cuatro en la tercera cuerda. ¿Vale? Y vuelvo al dos. Repito. Tercera al aire. Y meto el acorde de fa. ¿Vale? Aquí podríamos tener varias opciones. Una sería meter este acorde de fa. Es como el fa max siete. Pero vamos a centrarnos en las cuerdas que vamos a tocar. Estamos en la cuarta y la tercera. Y yo aquí si complemento con el pulgar. O haciendo cejilla para tocar la sexta en el primer traste. Y fijaros que voy a tocar sexta y tercera. Luego cuarta. Vuelvo a la tercera. Y le doy dos toquecitos en el dos. Y ahora voy a usar un sol. Yo suelo usar el pulgar. ¿Vale? Para tocar la nota de sol en la sexta cuerda tercer traste. Me voy a la cuarta y tercer traste. Tercera al aire. Y llame todo. Y ahora el arreglo. Lo podría tocar aquí donde os lo he enseñado al principio. Pero también... Lo tenemos aquí en la segunda cuerda. Uno. Cero. Tercera cuerda. Dos. Y ya meto el sol séptima. ¿Vale? Voy a tocar el verso. Meto, si queréis la cejilla de fa es más fácil. Pulgar. Segunda frase del verso. Fijaros que ahora en vez de hacer dos, voy a hacer dos, tres, cero, en la tercera. ¿Vale? Esta es nuestra melodía. Cuarta cuerda. Dos, tres. Tercera cuerda. Cero, cero, cero. Dos en la cuarta. Cero en la tercera. Y ya estoy aquí en la tercera cuerda, segundo traste. Y estamos enlazando con la melodía de la primera frase del verso. Fequilla. Y ahora el sol, fijaros que lo hago también con la cejilla. Toco en la cuarta cuerda, quinto traste. Y ahora fijaros que vendría un la menor, pero en vez de colocar toda la cejilla, fijaros. Vale, y cambiamos un poquito además el acorde. Y principalmente toco la tónica y la tercera. Me subo al segundo traste de la tercera. Y meto fa, tocando en la segunda cuerda. Vale, he jugado con el primer traste con el tercero, vuelvo al primero. Me voy a sol. Y aquí fijaros que voy a hacer la melodía, pero arpegiando el acorde. Ahora vendría un mi. Y lo que vamos a hacer es tocar la tónica de mi. Y además la nota de mi, aquí en la segunda cuerda, quinto traste. Entramos con slide importante. Tercer traste. Y ahora nos vamos a quedar aquí, en el tercer traste, en la menor. Como podéis daros cuenta, las notas de la melodía se encuentran en los acordes. Voy a tocar esta segunda parte del verso. Estribillo, el coro. Volvemos, prácticamente estamos empezando siempre con esta nota de mi, ¿vale? Aquí en la cuarta cuerda, segundo traste. Tercera al aire. Y meto el acorde de fa. Fijaros que en ese fa he estado jugando sobre todo. Con esta nota, ¿vale? Esta es la más importante de la melodía. La melodía es... Muy sencilla. Si lo hago con acordes... Do... Vale, a gol. Y le damos a la quinta, segundo traste. Y volvemos a la intro ya, ¿de acuerdo? Pero tocada aquí con acordes abiertos. Venga, pues volvemos a continuar porque, ya os digo, tenéis el cover para tomar todas las referencias de lo que... Salgo corriendo y piso el acelerador. ¡Gracias! ¡Gracias!